La muestra El despertar de los sentidos invita a explorar los fenómenos científicos vinculados a la percepción auditiva y visual Puede hacer distintos sonidos con la campana y ahí uno va generando su propio sonido Es un recorrido de sensaciones y estímulos que invitan a redescubrir y abrir nuevos sentidos Lo que más me gustó de Edmín fue jugar con mis amigos, la burbuja Burbujas que despiertan los sentidos y la imaginación Rostros fusionados por el enigma de la luz Fue fantástico porque uno pensaba que la persona estaba dentro de uno Una imagen del infinito que se incrusta en la mente Hay muchos espejos y muchos espejismos de ti mismo Me tomó desprevenido porque yo pensé que estaba el resorte pero no estaba Es como, me juegan como una broma Como que estaban haciendo una ilusión óptica Es una forma entretenida y didáctica de conocer la ciencia ¿Cómo tus sentidos modelan el mundo que ves y sientes?